Venga, los tucas en el máster ¡Ay, ay, ay! ¡Échame, carlitos dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por querer amar sin precaución Tú tenías que regresar con él Porque él fue tu primer amor Que importaba una aventura más César triste aventurado y yo Sigue tu camino, adiós No te puedo detener Pues ya no eres libre, amor No te debo amar Yo no voy a quedarme aquí En ese triste lugar Porque tú ya no eres libre, amor Porque tú ya no te debo amar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Sigue tu camino, adiós Sigue tu camino, adiós Pues ya no eres libre, amor No te debo amar Yo voy a quedar Yo voy a quedarme aquí Porque tú ya no eres libre, amor 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 Un adiós Un adiós Ve nomás Cómo pusiste a bailar aquí a las señoras Y todo Por favor ¡Gracias!